¡Aplausos! 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 La Virgen va a lavar con sus blancas manos al río El sol se ve reprisadoso, la luna se ha subrecido Y el de niño no llores más, que a mí me abrí el verde llorar ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, el verde llorar! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, el verde llorar! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, el verde llorar! ¡Aplausos! 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 Me lo floreo, un tirado que se sonríe, de la suerte que han tenido. Díete niño, no llores más, que a mí me hafrí de verte llorar. Ay sí, 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 a mí me hafrí de llorar. Ay sí, 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 a mí me hafrí de llorar. Díete niño, no llores más, que a mí me hafrí de verte llorar. Ay sí, 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 a mí me hafrí de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!